Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del fútbol y ese es Gunnar Nordahl. Él fue un futbolista sueco que jugaba como delantero y fue uno de los mejores en su posición. Nordahl tenía un olfato para los goles increíble, tenía una puntería, una fuerza y una precisión que los jugadores de su época simplemente podían envidiar. Él jugó en equipos como el Milan y el Roma durante su trayectoria, pero donde más sobresalió fue en el Milan de Italia. Nordahl formó un trio histórico en Milan con sus compatriotas Gunnar Gren y Nils Lothom, dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ellos ganaron el campeonato de la Liga Italiana en 1951 y ayudaron a la Selección Nacional de Suecia a ganar la medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de 1948. Gunnar Nordahl fue uno de los mejores delanteros y futbolistas de todos los tiempos y sin duda alguna una de las grandes leyendas en la historia del fútbol sueco. También fue uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol. ¿Qué es el fútbol? ¡Gracias! ¡Gracias!